Que baila con una carioca, que junto a un zarandeo, provoca y que parece mal, llena esta, por eso tu pega, me mata Ay que tiene muchas virtudes, que tiene muchas virtudes, pa' conquista el universo, oye no es que yo lo dude, oye no es que yo lo dude Pero tengo que ver eso, que parece brasilera, con tu conto de un coquetón, la armonía de tus caderas, pues mi total es concierto Te daré la bienvenida, con mis cantos vallenados, con paseos, merenguizones, pasarás momentos gratos Será oportuno y bonito, amistad contigo dama, pa' bailarte, pa' tantearte, y pa' comprobar tu fama Que te metes como guanita, por eso tu pega, un viajista, que te encontre como barujas, por eso tu pega, me mata Para el compadre, Julio Restrepo, en Valle de Parra, y José Díaz, en Pibijay Música 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 Que bailan como la cariocas, que tu zarandeo provoca, que pareces mal, que nazas, por eso tu pega, me mata Música Ay, pa' mi cualquier parecido, pa' mi cualquier parecido, eso es pura coincidencia, claro que tiene sentido, claro que tiene sentido Tiene un doble en apariencia, no te des record de asombro, por estas comparaciones, de todas las que te nombro, no tienes las condiciones Música Música A mi me preguntaran, quien es esa que provoca, tu quedate calladita, para mi eres la carioca No es ninguna obligación, publicar a que se canta, tu quedate calladita, que los misterios encantan Música 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 Que te calles como a bailar, por eso tú pegas Que se da que te amalles como a polla, por eso tú pegas Que soya que te mete como a paneta, por eso tú pegas Que se da que te conches como a roja, por eso tú pegas Que coja que baila como una, calla que aquí con tu zarate